¿Cómo están marranos? En el video de hoy estoy aquí con Flopik Hola, soy Flopik y estoy chiquito Porque vamos a grabar un 50 cosas sobre nosotros Así es, ah, también está incluido ahí el Fernanfloo Ven para acá Fernanfloo, presentate Hola wey, mi voz está bien rancia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enfermé ¿Estás enfermado? ¿Estás en la puerta? Sí, me enfermé ¿Estás en el león de pancha? En los huevitos De todas formas, todas las redes sociales de las personas que me están ayudando en este video van a estar en la descripción Puse una historia en Instagram para que me hicieran preguntas o cosas que quisieran saber sobre nosotros dos Entonces, empecemos Primera cosa, vamos a empezar con lo más sencillo, nuestra edad ¿Cuántos años tienes tú, Flopik? 12 No es cierto, es un señor de 30 años Vale, yo tengo 18 años Ok Ah no, ya tengo 19 Ya tengo 19 Ya tengo 19, sí es cierto Apodo en secundaria ¿Tú tienes algún apodo en secundaria? Me decían el c***o ese que no sabemos cómo se llama A mí en secundaria me decían el obediente Sí, güey No, no, no Me decían el c***o, güey Va, la tercera cosa es cómo nos conocimos ¿Quieres contarles tú nuestra hermosa historia de amor? Estaba yo un día en el ojo Y sentí que me metió un león en el alto Un día yo estaba buscando creadores contenidos los cuales poder colaborar, ¿no? Que hicieran el mismo contenido de VRChat, realidad virtual y cosas así Y fue así como conocí a Flopik en Twitch Ahí le escribí que sí hacíamos un video juntos y así empezamos De hecho, nuestro primer video juntos está justo en el canal de Flopik Está en tu canal, ¿no? Se llama Un día con mi amante Aquí está la imagen del video por si lo quieren ir a ver ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gustan mucho, mucho, mucho los pitos ¿Cuál es tu comida favorita, Fernanfro? Yo creo que... Bueno, la verdad no nos importa Mi comida favorita son las hamburguesas No, hay un restaurante en Nueva York Que sirven unas hamburguesas bien ricas Ni visa tienes, mamón ¿Qué signo zodiacal eres? Yo soy, este... B positivo Yo soy Libra Pero tengan mucho cuidado porque nosotros los Libras Este mes nos van a pasar cosas muy chingonas Vamos a descubrir cosas nuevas Y nuestro viejo amor nos va a volver a hablar Yo, sinceramente, yo no sé qué signo zodiacal ¿Te parece que tengo cara de saber qué signo zodiacal? ¡Es que me soy un deslibra, pendejo! Pues te cumples dos días antes que yo también deslibra, güey Ah, pues sí Ah, mira, siguiente cosa Ya era el nacimiento, yo nací el 15 de octubre ¿Tú? Este, 17, 17 ¿No era el 18? 17, güey No, güey Son éteres, así se la pregunta, son éteres ¿Te consideras éteres? Sí, pero curioso ¿De qué país son? Yo soy de México, güey Yo soy de México, chingones, todos los pernos chingan Yo también soy de México ¿Por qué no? ¿Qué pensaste de mí cuando me conociste? Ah, este, si quieres abusar de mí Yo voy a ser sincero La primera vez que vi a Flupik Pensé que iba a ser muy huaxican No sé por qué su actitud, su forma de expresarse Se ve muy huaxican Y luego cuando lo vi en la vida real Dije Sí es huaxican ¿Cuándo grabamos otro vlog? Bueno, este, no sé tú ¿Cuándo quieres grabar otro vlog? Se supone que Navidad Yo le dije a Bill Yo le dije a Bill de Navidad Pero Bill quiere que vaya a Toluca ¿Saben qué? Toluca es puro chorizo, güey Yo que voy a ir a Toluca, güey Nombre en la vida real Mi nombre real es Víctor A ver, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Esto es un secreto Por fin lo vamos a descubrir Yo, yo, yo Jorge Le cancelé el suspenso ¿Tú cómo te llamas, Arnaflo? A ver Yo me llamo André ¿André? ¿Por qué te ríes? André como el de victorios ¿Cuánto miden? Yo, 1,75 ¿Tú cuánto mides? Yo mido 1,78 Por 2 centímetros me ganas Y siguiente cosa sobre nosotros ¿Quién es más alto de los dos? Pues Floppy Ya lo acabo de decir Uh, esta es buena A ver ¿Cómo fue nuestro primer beso? O sea, tu primer beso No conmigo, sino con No es como si tú y yo Nos fuéramos dar un beso, ¿verdad? Sino con ahí Tu primer beso, literalmente Cuando tenía como 8 o 9 Llegó mi tío a mi cuarto Y me dijo ¿Quieres, este Jugar al doctor? Mira, yo sí Yo sí voy a decirle esta verdad Aunque no sé La capacidad de floppy Que es verdad Yo, yo Iba en preparatoria Y yo estaba saliendo Con alguien que se me hacía Muy linda, ¿no? Pues el caso es que nos fuimos Nos fuimos atrasito de la escuela Y me agarró la mano Y me dijo Te quiero dar una sorpresa Y yo dije Ah, ¿en serio? ¿Qué sorpresa? Y pum Que me agarra Que me agarra así Y me acerca ¿Y le ponen los huevos? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Yo le voy a pedir a Santa Que ustedes Nunca se arreinan Que luchen por sus sueños Que le echen ganas a la escuela Y también Que me depositen En el número Que está apareciendo aquí en pantalla Que se va a dejar En el video Ok ¿Eres Team Frío o Team Calor? ¿Eres psicópata o normalito? Team Sangre Yo soy Team Calor Porque siempre ando bien No, Team Calor igual a psicópata Team Frío O el frío es mejor que calor En pocas palabras ¿Qué haces? ¿Por qué empecéis a hacer videos? Oh, esta historia es buena Yo empecé a hacer videos Por amor Porque la chica que me gustaba Le gustaba mucho Ver videos de YouTube De Minecraft Y yo era como de ¿Qué? ¿Qué es YouTube? Me investigué Y dije ¿Cómo voy a llamar la atención De la chica que me gusta Haciendo videitos en YouTube? ¿Funcionó? No No funcionó Pero Pues por algo estamos Gracias a eso estamos aquí Yo Yo no tenía amigos Y me sentía muy solito Y me aburría mucho en mi casa Entonces Empecé a hacerla así Para tener amigos De internet Bebida favorita Esparcos Mecos Digo La coca La coca A mí no me gusta A mí no me gusta Cómo sabe la coca Pero así como Huele ¿What? Mi video favorita Es el Monster Blanco Mis miados Juguete de la infancia favorito Yo tenía un Max Steel Que medía No El enemigo de Max Steel Un Destroyer Creo que se llama así Tenía un Destroyer Que medía lo mismo Que el de Kuchiquito Entonces Pues era Está muy grande Por eso me gustaba mucho El mío era Un peluche De Spiderman Que me compró Mi mamá No entiendes El humilde El humilde Serie favorita Bendies Mi serie favorita Es Bendies Pero el Bendies Es el antiguo Ahorita en la actual Está a cacas Bendies Universal Que vendía adulto Y es novio de Gwen Ajá Era novio de Gwen Sí, ¿cierto? ¿No viste Bendies Universal Mi serie favorita Es Malcom En el medio Porque me identifico Mucho Con Estoy Yo con Duy Güey ¿Con Estoy? Materia que más odiabas En la escuela Historia Historia y química No me gustaban para nada Acordarme de las fechas O de la tabla Tabla periódica Creo que se llamaba esa De todos los elementos químicos No, nunca me gustó Soy malo memorizando cosas En general A mí A mí no me gustaba español ¿Por qué llevas español, güey? ¿Ya hablas español? ¿Qué pedo, güey? Materia que más te gustaba En la escuela Este Educación física Porque no hacíamos Absolutamente nada Nada más sacábamos el balón Y nos podíamos jugar al fútbol Se hablaba de materia, güey Sí, educación física Sí, es materia ¿Puedo cambiar mi materia Que más odiabas? A ver, ¿cuál es tu materia Que más odiabas? Este Re creo Porque la gente Siempre estaba solida Y no me quería hablar Y no me quería Ok, ¿y la que más te gustaba? Ah, sí, de natural Porque de repente Pero hicieron pilines ahí ¿Qué es lo que más les gusta Del otro? ¿Qué es lo que más te gusta De mí? A ver Dile, dile Tu hermana Ya sabía Qué iba a decir A mí me gusta David Que es muy trabajador Este Trabaja como negro Si yo fuera él Yo me hubiera rendido Hace mucho tiempo Porque vean Nada más veanlo A mí me da mucha lástima La verdad Pero él se esfuerza Y está aquí Aunque siga veniendo más Todavía Pero aquí está Lo que más me gusta de Floppy Que es su sentido del humor Me parece que es una La persona Yo puedo decir sin problemas Floppy que es la persona Más graciosa Y más chistosa Que he conocido Es la persona más graciosa Que conozco Sin problema ¿Tú qué? ¿Qué? Pues tú qué ¿Qué quieres o qué? O sea ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Yo soy Team Michis Perros Tienen mascotas Tengo tres Que están chavos En su plena juventud Yo tengo un perrito Que agarramos en la calle Y este Pues lo estamos cuidando Está muy bonito Lo llamamos Chiro Ahí les pongo una foto El sabor de maruchan favorito El de limón Con habanero Y chile de piquín ¿Sí llamaba así? La verde Era limón Y habanero ¿No? En el limón y habanero La marucha De camarón Y de pollo ¿La de pollo? ¿Te gusta la de pollo? A mí sí me gusta la de pollo ¿Algún animal Con el que te identifiques? A ver Floppy Con los changuitos Porque están bien Pende... Llegó con el lobo Porque soy una persona Muy misteriosa Y solía El regalo perfecto Para ti Floppy Un amigo Un amigo de verdad ¿Sabes cómo me afecta a mí? No, por algo lo dijiste Por algo lo dijiste ¿Qué pasó? Por algo lo dijiste ¿Cómo te ves en cinco años? Yo en cinco años Me veo como una persona Exitosa ¿Te consideras dominante O sumiso? A mí me gusta que me dominen Pero sí Soy dominante Y Floppy que es sumiso Ni siquiera tiene que contestar Porque aquí lo tengo dominadito Mielo Yo soy... Tu mayor miedo Es que darme son... La... La soledad A mí fuera de broma La verdad Me dan mucho miedo Los chacalones ¿De qué color son tus codos? ¿De qué color son tus codos? Grises Yo me acuerdo que antes Cuando hacía muchas llamadas Con Floppy Floppy siempre Se ponía crema en los codos A cada rato Era de Ay Me falta ponerme crema en los codos Y yo no entendía Por qué se ponía crema en los codos ¿Por qué no le pagan a Figaro? ¿Por qué no le pagamos a Figaro? Aquí tienes la oportunidad de que te paguemos Dime por qué te debería pagar Porque mucha gente es... Mira Si en este video Más de mil personas ponen Páguenla Figaro Me das un dólar Por cada video en el que salga tuyo ¿Va? Me parece bien Mil personas Me parece bien No va a haber mil personas que pongan Páguenla Figaro Por favor Pónganlo Pónganlo por favor Me haría muy feliz ¿Alguna meta para el siguiente año? Ponerme mamado ¿Cuál es la tuya? No morir ¿De videojuego favorito? El mío Overwatch ¿Cuál es mi videojuego favorito? El Roblox Déjalo con el Roblox ¿Qué prefieres? ¿Hago a Bonafont o hago a Ciel? Bonafont Loco Saben exactamente igual Saben exactamente igual La Bonafont está Dos pesos Más barata Que la Ciel ¿Piensan dejar YouTube? Sí De momento no ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro Si no dejen su like Tal vez lo considere Por eso Mejor dejen su like ¿Quién es más atractivo? Ok Mira Yo creo que todos sabemos Quién es la respuesta ¿No? Yo En efecto Figaro Sí, de verdad ¿Cuándo la boda? Esto también me la preguntaron mucho ¿Cuándo la boda? Eso ya fue Cuando este video Cuando este video Llegue a 50 mil likes Vamos a subir La boda No va a llegar a 50 mil likes Igual ya hay un video De boda Aquí está la imagen Del video Por eso quieren ir a ver Ok ¿Por qué esos personajes? ¿Por qué ¿Por qué escogiste a Deku chiquito? ¿O por qué hiciste ser Deku? Un día dije No manches Quedaré bien chistoso Un video De un niño bien pendejito Entonces Con 3 skin Ok Yo soy Este personaje Porque A mí me gusta mucho El anime de Mob Psycho Y de hecho La Karen está inspirada En el anime de Mob Psycho Y el traje También me gusta mucho El anime de One Punch Man Y por eso también Tengo este traje De One Punch Man Es una combinación De ambos animes Y soy este personaje Y le puse el bigotito Para evitar demandas Es el bigot anti demandas ¿Qué opinan tus papás De que hacen videos? Los míos Dicen que está bien A mí me dijeron Que mientras no venda droga Sea gay Todo bien Pero es que si eres gay Por eso no vivo con mis papás ¿Por qué empezaron en el VRChat? Porque Este El mundo virtual Me parece algo innovador Y la innovación Siempre tiene que estar Es mi lema Sé innovador Y aquí estamos Aparte está chistosito, ¿no? Poder mover las manos Y grabar videos así Yo por la verdad Vi un video de Obsession Y de Stylos Y les quise copiar Muy honesto ¡Eh viejo, mírame! ¿Qué pasó Naruto? ¿Ya puedes mover los dedos? Ya me operaron Para mover los dedos Ay, ahora puedo moverlos Y puedo Ya me vas a poder Meter a más uno No, Naruto Mucha gente me hizo Una pregunta para ti Y hizo que ni siquiera Estás participando del video La pregunta es ¿Eres mujer? A veces Dependiendo Porque hay veces que Pues no sé Amanezco Y digo Oh Me gustaría tener Unas chichosas para tocar Hablanos Hablas y la voz de Naruto Glow up ¿Están listos? A ver, a ver Voy a hablar Como mi voz real ¿Eso es mi voz real? ¿Eso es su voz real? ¿Estás contenta con esa voz? ¿Eso es mujer? ¿Eso es vieja? No soy vieja ¿Eso es suena? Con voz de pito Algún día En el que casi termina La amistad Hoy Buen día Cuando una vez Hice una expoina Infieles Y vi Que Fígaro No dejaban de estar Chinga y chinga Y se puso Para dejar Chinga y chinga Todos los que Quisiera grabar Se fueron Y ese día Fue muy chistoso Porque hayan de cuenta Que Flippy Quería grabar un video Y entramos Fígaro y yo Yo no tenía intención De interrumpir Pero Fígaro Me contagió Me contagió Su alma Y Su poder ¿Quién sabe qué? Y empezamos a interrumpir Última pregunta Este Esta pregunta Me la hicieron muchísimo Y quiero responderla seriamente Floppy Ven acá por favor La pregunta es ¿Son gays? No son novios No son pareja La pregunta es ¿Son gays? Ok Yo creo que ya va siendo un momento Les vamos a decir la verdad gente Nosotros Nosotros dos Es momento de que Lo sepan Nosotros dos En realidad Nosotros en realidad Somos No son dueños Nosotros en realidad Le salen Tú ¡Suscríbete!